Ahí viene la plaga Es la reina del lugar Mis padres me dijeron ya no vale robo o no Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Cuando está rojando leando Es la reina del lugar Vamos con oscura pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita sino que sale bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando leando Es la reina del lugar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando leando Es la reina del lugar Es la reina del lugar Vamos con oscura pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita sino que sale bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojando leando Es la reina del lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Es la reina del mes! ¡Gracias!